Yo estoy haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen y yo voy, 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 ella hace todo por seducir. Y yo voy, voy, haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 fue la que siempre quise y yo voy, voy, si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy.